Mi nombre es Liliana Betancourt, soy de Colombia. Vine a conocer estas bellas tierras del Perú, exclusivamente también para conocer Machu Picchu. Yo conseguí todo a través de internet, a través de la agencia Machu Picchu Trave. Me parece excelente, nos ha dado un muy buen resultado. Es una agencia que ha cumplido todo lo que me proyectó, todo lo que me ofreció. Y las personas que nos han atendido en todo el recorrido han sido excelentes. Hoy estamos aquí con Edith, quien nos ha mostrado este hermoso lugar. Nos ha explicado todo con muchos detalles. Se nota que conoce muy bien del tema y que ama mucho esta tierra, que lo expresa de una manera muy especial. Queremos, yo especialmente quiero proyectar este tour a más personas en Colombia. Voy a recomendarlo especialmente, porque me he sentido muy, muy, muy bien atendida. La verdad que mejor no ha podido ser. Gracias. 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 Gracias.